Inga Romero, por favor. Ramos, ya me cambiaron de apellido. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a Dios por esta bonita oportunidad de este evento tan bonito, la fiesta de promoción. Alesis, ¿no? Una frase tan bonita que siempre se recordará, que hará en la memoria de cada uno de ustedes y nosotros. Entonces, decirles en realidad que esta es la etapa más bonita. Así como hoy los veo florecer como una flor de la primavera, también quiero verlos mañana como hombres de bien y el futuro, con una carrera a cada uno de ustedes. La vida es una. Hay que vivirla a brote, a flor de primavera, pero también hay que saber estudiar y prepararse para la vida. Quiero agradecer, porque no se encuentra presente, al señor director de la institución educativa, al profesor Raúl Espinoza Mogollón, gran profesor, que hoy no está, por este motivo, a la profesora licenciada Rosita Maldonado, por su presencia y por estar acompañados en esta etapa tan bonita de la vida. También quiero agradecer al técnico de tercera, José López, por aceptar, quizás, en nuestros momentos difíciles, porque no teníamos padrinos, pero el señor se ofreció cuando en una no aceptó y eso también se agradece. Y en nombre de los padres de la promoción, Alesus, quiero agradecerles a ellos infinitamente por todo el esfuerzo que han hecho para hacer posible esta bonita promoción. Agradecerles a ellos, ahí están presentes, a cada uno de ellos por hacer posible, cada uno con su esfuerzo, con su granito de arena, y hoy estamos aquí para poder disfrutar. Señores, padres, familia, gracias. Quizás esto sea la última reunión juntos, pero sí, en el corazón siempre, como dice el dicho, más ríos somos y en el camino siempre nos vamos a encontrar, nos vamos a ver. Bueno, así como nuestros promocionados, mañana, cada quien de distintos colegios, pero siempre hemos la meta de que siempre vamos a seguir estudiando, sea aquí, allá, donde sea, pero siempre mentalizados en ser hombres de bien. Muchísimas gracias, no les quito mucho el tiempo porque sé que esto recién empieza, que vive la fiesta, que vive la fiesta y a gozarse dicho. Muchísimas gracias.